¡Suscríbete al canal! ¡A miacalifita! ¡Punto! ¡Es! ¡Eeeeh! ¡Aaaaaah! ¿Dejan, Murdo, te chamo mucho de menos? ¡Claro que sí, campeones! Y yo a vosotros, y qué mejor manera de coger y después de haberme tomado un brick, unas vacaciones y demás, coger esta pedazo de información que es muy contundente porque se trata de un juego totalmente gratis y para siempre, que muchos de vosotros incluidos yo también, por supuesto estábamos esperando, ¿vale? Ha llegado el momento en el cual este juego aterriza justamente hoy en el Playstation Store y quiero comentaros absolutamente todo lo que necesitáis saber, ya que he visto que hay muchas dudas por ahí, ¿vale? Así que dicho esto, sin más dilataciones, la pelotería derecha ¡Viva Jesucristo! Bueno chavales, que sepáis de que aterriza este juego totalmente gratis y para siempre para todo el mundo mundial y se trata del juego de Multiversus que es para aquellas personas que estéis más despistadas pues es un juego tipo Smash Bros creo que todo el mundo lo conoce pero con los personajes de Warner Bros y la madre que los parió a todos juntos ¿Vale? Entonces, comento historias que sepáis de que bueno, para las personas que realmente lo hayáis probado antes de una beta cerrada cualquier historia es un título que está causando mucho furor y mucho éxito pero digamos de que ya eso ha finalizado para dar paso a lo que comienza justamente hoy en el Playstation Store para que todo el mundo mundial pueda disfrutar de todo esto y que sepáis que se viene con novedades y diferentes cambios a lo que vimos en una beta cerrada que hubo, pues yo no sé si fue hace 3 semanas un mes o cualquier historia ¿Vale? A partir de hoy se da inicio el poder disfrutar todo el mundo mundial de este juego sin necesidad de que te envíen un código ni registro ni nada ¡Purto! ¡Qué guapete se te ve! ¡Claro que sí, campeones! Bueno, pues nos venimos al Playstation Store ¿Vale? Y seguramente aparezca por aquí Fijaros, aquí está Os puede salir así de esta manera y como veis se os aparece un precio de 40€ pero chavales esto no es así porque el juego es totalmente gratis y lo que están cogiendo y lo que están os indicando es que habrá un pack en el cual os valdrá 40€ pero el juego es totalmente gratis free to play para todo el mundo mundial y sin el Playstation Plus entonces muy bien los que tengáis Playstation 5 por ejemplo como en mi caso os tenéis que venir aquí a los 3 puntitos y si os aparece algo similar en Playstation 4 es exactamente lo mismo ¿Vale? Así que bueno os venís aquí justamente os venís a Multiversus y aquí lo tenéis totalmente gratis para descargar muy importante que luego la gente se lía mucho que si vale 40€ que si esto, que si lo otro y no es así ¿Vale? Entonces bueno os podéis descargar tanto la versión de Playstation 5 como la versión de Playstation 4 que es la que está ahí abajo y yo voy a descargar la de Playstation 5 una vez finalice esta historia es un juego que no ocupa mucho que os lo digo que son 5 con algo bueno algo muy interesante que tenéis que saber los que tengáis Playstation Plus vais a poder coger y descargaros un pack que os van a dar para que cojáis y lo podéis utilizar aquí en el Multiversus y todo eso pero repito este juego es totalmente gratis para todo el mundo mundial viene ahora vemos con los personajes que viene y toda la historia eso que veis vosotros ahí de los 40€ es nada más y nada menos que un pack en el cual según vayan incluyendo personajes y toda la historia pues digamos de que te lo irían dando ahí según vayan saliendo porque como bien ya sabéis al ser un juego free to play los jugadores pondrán alguno más gratis pero algunos serán de pago vale chavales entonces esto funciona un poquito pues como habéis visto ya en otros juegos y tal y por lo tanto me parece que algo muy interesante pues que vosotros veáis y todo eso y es un juego que realmente los que lo hayáis probado hace unas semanas en la beta cerrada que hubo y todo eso es espectacular vale y esto es lo que queremos juego gratis con esta calidad y yo creo que va a tener mucho mucho empuje porque es un juego muy divertido y si no lo habéis probado yo os lo digo sinceramente de que cojáis y que le deis una oportunidad porque digamos de que títulos así tan potentes y tal y que enganche tanto como este juego que es tan divertido y gratis creo que es pues que todo el mundo lo pruebe lo que te gusta pues bien que no que los den por el ojete tanto a la compañía como a Warner Bros y como a la madre que los parió a todos juntos vale chavales así que bueno como veis tengo una mirada muy sexy oh si oh my god al mundo que viene eso a nada pero quería decirlo vale o ya así que bueno mientras se descarga esto y la historia pues nada está tres semanas no desaparecido y tal y digamos de que madre mía digo a ver si me acuerdo de grabar un vídeo y toda la historia pero como Harmurdo es tan natural tan espontáneo y tan todo y le sale todo como churros pues digamos de que digo que mejor manera de coger y traerles este vídeo tan contundente que llevan tanto tiempo esperándolo y por fin ya lo tenéis disponible en el Playstation Store vale bueno chavales y ahora llegamos al climax del juego vale una vez descargado le damos al X y vamos a ver tanto los modos de juego que tiene como también todos los luchadores que trae que para coger y para hacer un juego free to play y todo trae bastante y ya sabéis de que bueno de que si veis el precio de 40 euros y todo eso es para luego el contenido extra que irán añadiendo pero eso no quiere decir de que tú tengas que pagar por jugar al título con los luchadores que te vienen y todo así que quiero que lo veáis conmigo porque creo que así de buenas a primeras trae bastante contenido y quiero que lo veamos todos juntos vale bueno le damos a entrar en multiversus un juego muy esperado creo que la people que habéis cogido que ya la habéis probado y todo os ha encantado porque la verdad es que es una pasada y bueno vamos a esperar a que coja para que se cargue ahí un poquito y tal y que sepáis que tiene función crossplay vale esto es muy importante porque si tienes por ejemplo la playstation y tienes amigos que tengan la xbox que por cierto también sale hoy para la xbox y también para pc hoy vais a poder jugar todo vale así que bueno a ver que tarda un poquito y tal y mientras tanto hola harmurdo que guapete está así que mirada más sexy claro que si campeones vamos allá bueno le damos a jugar y ahora vemos los luchadores que tiene cada uno con sus movimientos y toda la historia y bueno también que sepáis que os podéis saltar el tutorial y todo el rollo pero bueno esto sería el tutorial con nosotros nada le podemos dar al cuadrado si queremos ver las opciones básicas y toda la historia de los movimientos y todo pero bueno vamos a ir a los personajes así que abandonar partida y ahora nos va a llevar a los tres modos de juego que tiene vale que se puede que este juego los se irá ampliando y todo eso así que bueno le damos aquí a que cerramos el tutorial y le damos ya al cuadrado para poder tal bueno aquí que sepáis que tenéis el modo uno contra uno los equipos y cooperativos entonces nos tienen el recomendado que sería por equipo le damos a confirmar y vemos todos los jugadores que tenemos disponibles para poder elegir y aquí por supuesto se os va a coger y va a aparecer la opción de que si queréis activar lo del crossplay lo que os estoy diciendo para jugar con otras personas que no tengan la play y poder jugar todos juntos vale entonces bueno le damos a activado y algo muy importante que obviamente este juego no sale Nintendo Switch y su Tino Nino Nino porque tiene el más brooch y digamos de que realmente cogerían y sería como pisarle al otro vale entonces bueno por ese motivo no está para nuestra queridísima Nintendo Switch pero sí para Playstation PC y Xbox y la madre que las parió vale así que bueno en primer lugar tenemos a Sagi de Scooby Dooby Tenemos por otro lado a Batman Oh yeah tenemos por otro lado a Taz a Taz Mania vale el demonio Taz Mania todo el mundo lo conoce que da vueltas y es este el que han cogido los movimientos han tenido que ajustarlos un poquito porque digamos de que daba mucha candela a la people vale por otro lado tenemos también a Granate tenemos también a Jake tenemos también a Finn a Arya Stark Harley King oh sí oh my god tenemos también por aquí a Wonder Woman creo que todo el mundo la conoce también tenemos a Superman también tenemos al Gigante de Hierro creo que si no me equivoco es el de la película de acero puro no lo sé si es él pero bastante interesante tenemos también a Steve Universe tenemos también a Perreno a Belma a Buzz Bunny y también a Tom y Jerry vale estos serían los juegos los luchadores iniciales el juego luego se va a enriquecer y todo eso entonces creo que está muy bien el plantel de personajes para coger un juego free to play sin necesidad de Playstation Plus un juego gratis totalmente para siempre y digamos de que esto es para jugarlo desde ya mismo todo el mundo mundial vale como el Smash Bros y tal es un juego muy muy divertido para jugarle con amigos y jugarle online y por lo tanto esto sería por decirlo así ya para probar absolutamente todo el crossplay y toda la historia pero el juego totalmente ya pulido y toda la historia es esto vale entonces bueno si que luego cogerán y a lo mejor si tienen que hacer alguna actualización o cualquier historia lo harán pero que sepáis de que esto es lo que os voy a encontrar pues dentro de nada esto que sepáis de que no tienen ningún periodo ya ni nada que es decir que ha salido ya totalmente para poderlo jugar todo el mundo y luego ya mediante alguna actualización pues ya cogerá y será el juego totalmente pues eso cualquier cosa cualquier historia que vean ellos que está mal o que la gente se queja o esto o lo otro o los servidores pues digamos de que luego ya irán ajustando y tal pero que sepáis de que esto es la versión final del juego ya disponible tanto en el Playstation Store como en la tienda de Microsoft y también en PC y por lo tanto chavales yo si no habéis jugado nunca este título os lo recomiendo bastante un juego muy esperado lo veáis que os salen con candados muchos jugadores eso no quiere decir que no podéis jugar con ellos y que tengáis que pagar así que nos vamos a uno por ejemplo que no tenga candado y jugando va desbloqueando todos estos jugadores que es para jugarlos totalmente gratis ¿vale? así que bueno nos vendrían por ejemplo aquí luego podemos personalizar para aquí los diferentes tipos de cosas que tiene le damos a confirmar y ahora ya está buscando la parte de italia y a ver que tal van los servidores bueno aquí te pone como un equipo y todo eso porque vamos a jugar así al TUN 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 para verlo así un poquito y para que vosotros hagáis una idea de cómo va el enfoque de la cuestión y como veis está pues eso bastante petado porque creo que va a iniciar partida pero ya ¿vale? ¿qué es eso que sale cargando? bueno no sé lo que es pero por lo menos no tarda mucho y hace un calor hace un calor increíble bueno dos contra dos el primer equipo que consiga pulsar ganas bueno voy a echar una pequeña partida para que no se alargue mucho el vídeo pero bueno nosotros somos las Army Team y nada las mejoras que tiene respecto de Playstation 5 a Playstation 4 no sé si será la tasa de frame pero bueno esto un poquito pues para que lo veáis y tal ¿vale? pero un juego muy divertido y muy esto luego cada personaje pues ya sabéis con su movimiento y su historia y es para cogerlo verlo detenidamente y ya veréis como va a molar bastante ¿vale chavales? así que bueno ya lo tenéis disponible en Playstation Store hasta aquí el vídeo de hoy me alegro muchísimo de volver a estar con todos vosotros y tal y espero no volver a desaparición mucho más ¿vale? ya que digamos de que bueno a veces es bueno tomarse un break y por lo tanto espero ya ir poco a poco ¿no? y cogiendo aquí metiéndome mejor un hechicha de la buena que veo que estáis muy aburridos en Youtube y por lo tanto aquí viene el alma de la fiesta ¿vale chavales? así que dicho si te gustó esta información dale a like, comentame y suscríbete díselo a tu día díselo a tus abuelos si te gustó si te gustó si te gustó nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós ¡Gracias!